preparar este delicioso pan mira qué delicia ideal para un chocolatito para compartir con la familia todos reunidos miren el tamaño de este pan qué delicia te interesa acompáñame a ver el vídeo comenzamos estamos a estar ocupando lo que son cuatro tazas de harina todo uso colmadas ahora si no las vamos a usar planas sino que las vamos a usar cargaditas para que al pesarlas nos hagan 500 gramos la vamos a poner por aquí vamos a abrir un huequito aquí en el centro y vamos a venir y vamos a poner media taza de azúcar vamos a estar necesitando también dos sobres de levadura instantánea yo estoy usando esta como pueden ver aquí dice instantánea o sea de acción rápida levadura dos sobres lo que nos hacen una cucharada si usted la tiene a granel dos sobres de levadura instantánea o igual a una cucharada o lo que sería 15 gramos también vamos a estar ocupando sal la sal la vamos a poner aquí afuera alrededor aproximadamente media cucharadita de sal o 2.5 de gramos vamos a estar poniendo también lo que son un cuarto de taza de aceite yo estoy ocupando de oliva pero usted puede ocupar el que usted desee lo que hacen 59 ml la vamos a poner por aquí y ahora vamos a estar poniendo lo que son dos huevos y vamos a necesitar una taza de agua aproximadamente si necesitamos más agua le andaremos poniendo dos cucharadas más pero por el momento tengo una taza vamos a comenzar a mezclar esto muy muy bien la levadura junto con el azúcar y el aceite y aquí vamos a poner lo que son dos huevos y lo vamos a comenzar a mezclar poco a poco lo vamos a ir mezclando Mari la puedo trabajar en la batidora si con el gancho si su batidora es grande le pone el gancho porque solamente es una libra más de una libra si su batidora es de la kitchen de la grandecita que me han visto que tengo solo se le puede poner una libra de masa para amasado si le pone más la está forzando y tiene el peligro de quemarla aquí vamos a ir agregando lo que es el agua vamos a ir jalando poco a poco nuestra harina de esta manera hacia adentro vamos a ir viendo si necesitamos más agua o no pero una taza es la correcta para esto a medida vayamos poniéndole integrándole la harina le vamos a ir poniendo la taza de agua poco a poco Mari le puedo poner sabor si usted quiere le puede poner vainilla o naranja yo la voy a hacer con ese sabor tradicional o aún le puede poner anís usted va a ir viendo si necesita más o no como pueden ver es un amasado directo ir dando la textura que necesitamos agregamos toda la taza de agua ya no vamos a agregar más con esa vamos a tener y aquí nos vamos ayudando con la raja se nos va a poner un poquito oligosa pero usted no tenga miedo con el amasado le vamos a dar nuevamente el punto ah 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 golpear esto lo vamos a amasar durante unos 7 minutos o hasta que le demos el punto deseado ya que la llevo de esta manera, miren, ya voy amasando como unos 6 minutos aproximadamente ahora lo que voy a pasar a hacer es que con, miren así tiene que quedar elástica ahora me voy a poner un poquito de harina en las manos para quitarme los excesos de masa de las manos y poderla manipular ya con la harina lo que estoy haciendo es quitándome los excesos de las manos y ahora con la ayuda de la espátula vengo y levanto a mezclar bien lo que acabo de poner ella sola va a ir levantando lo extra que le hemos puesto de harina como pueden ver después de 7 u 8 minutos de amasado ya tenemos así la masa vamos a agregar un poquitito de aceite así y lo vamos a embarrar muy bien y aquí vamos a poner y la colocamos miren de esta manera la colocamos por aquí y ahora sí que hay un poquito más de aceite le ponemos por aquí encima y la dejamos reposando durante 40 minutos tapadita en un lugar calientito bueno pues amigos una vez que han pasado 40 minutos nuestra masa ya se encuentra de esta manera lo que vamos a hacer aquí ahora es lo siguiente vamos a venir y vamos a poner un poquito de harina sobre la mesa vamos a colocar la harina en la mesa nos ponemos en la mano aquí y ahora vamos a desairar nuestra masa miren que bonita masa tenemos de esta manera miren miren su textura bien suave por aquí tenemos nuestro rodillo y la vamos a ir colocando lo que es la harina como ustedes pueden ver miren ya les tiramos casi pareja de este quizás de ancho una mano con dos dedos ahora lo que vamos a pasar a hacer aquí es lo siguiente la vamos a poner para acá así porque este es un solo pan el que vamos a preparar tratando de que todo quede un poco parejo y por aquí lo que voy a hacer es que le voy a cortar las orillas así y esto lo voy a reservar estas orillas me van a servir y ahora lo que voy a empezar a hacer si miran ok es que voy a ir enrollando de esta manera tratando de que todo quede muy muy parejito ya que lo tengo enrollado de esta manera lo que voy a pasar a hacer es que voy a sellar miren tratando de que quede bien bien sellado y con la misma voy a venir y voy a empezar a estirarlo un poquito no mucho un poquito nada más es largo porque como estamos haciendo toda la masa la masa aquí voy a empezar a enrollar de esta manera miren aquí y este parte de aquí lo voy a poner acá abajo y por aquí y por aquí el pedacito que me sobró lo voy a bolear así miren y esto se lo voy a colocar por aquí por aquí tengo ya una lata engrasada voy a venir la levanto con cuidado y la paso a poner en la lata de esto ponemos aceite para que no se nos reseque ahora la voy a dejar 30 minutos más luego vengo y la barnizamos y bueno pues amigos una vez que han pasado 30 minutos la destapo con mucho cuidado y el pan ya se encuentra de esta manera miren lo que voy a pasar a hacer ahora es que la voy a barnezar ahora por aquí como ustedes pueden ver tenemos un huevo aquí le vamos a agregar un chorrito de leche o una cucharadita así poquito y esto lo vamos a batir muy muy bien muy bien con cuidado porque ya dio su punto ya está muy bonita ya cualquier movimiento brusco se nos puede bajar y no queremos eso trate de barnizar parejito bueno amigos una vez que ya barnice la voy a llevar a hornear a 350 grados fahrenheit durante un tiempo de 35 minutos a 40 o al tomar un color doradito ya está lista lo llevo a hornear con cuidado de no golpearla porque ya dio el tiempo de su crecimiento y bueno pues amigos 35 minutos después así se encuentra ya nuestro delicioso pan de crecimiento vengo lo saco y se los muestro y bueno pues amigos miren que delicioso pan esto mire como nos ha quedado vamos a esperar que se nos enfríe para venir cortarlo y mostrarle su deliciosa amiga por dentro pero sin duda prepare su chocolate su cafecito o su taza de leche para disfrutarlo o su taza de leche para disfrutarlo para que ustedes puedan observar su miga por dentro esta caliente esta caliente todavía pero miren la suavidad de este pan miren que delicia de pan miren que suavidad y como pueden ver por aquí tenemos ya nuestro pan delicioso bueno pues amigos espero que les guste la receta que se suscriban al canal y hasta la próxima bendiciones se les quiere bye